¿Por qué en estos análisis sobre América Latina no se tiene en cuenta la forma de gobierno indígena tradicional de Bolivia? Porque creo que es un fraude. ¿Por qué, Moisés? ¿Por qué, Moisés? Lo que está pasando en Bolivia es política normal, horrible, de la que sucede en otros países. Aunque tengo entendido que al Fondo Monetario le gusta a Evo Morales. El Fondo Monetario le gusta a Evo Morales porque Evo Morales denuncia el neoliberalismo afuera y lo practica en su casa. Es decir... El Fondo Monetario le gusta a Evo Morales. El Fondo Monetario le gusta a Evo Morales. El Fondo Monetario le gusta a Evo Morales. El Fondo Monetario le gusta a Evo Morales.